Pero antes de empezar el programa, quizás, que es la conversación o el monotema de todo el mundo, tendríamos que hablar un poco del COVID-19, del confinamiento de Medina. Y hacernos primero una pregunta. ¿Qué ha pasado en Medina del Campo? ¿Por qué cuando teníamos 21 casos activos y escasamente dos contagios a la semana, tres, hemos pasado a cifras de, más o menos, llevamos todas las últimas semanas con 100 PCRs positivas semanales? Y estamos en un nivel de 350-360 casos activos. Pero al igual que ha pasado en Medina del Campo, está pasando en Medina Rural. Vemos cómo está confinado Iscar, Pedrajas, El Carpio. Estamos viendo que al final no podemos echarle culpa a nadie. Somos los propios ciudadanos los que tenemos que poner las medidas. El confinamiento, en principio, muy poco es lo que está bajando los niveles en Medina del Campo. Lo que sí que está bajando es el comercio, que la verdad es que es un valle de lágrimas ahora mismo, porque se ha paralizado completamente. Los controles de la policía en la localidad, bueno, pues les podemos ver esporádicamente. Y todo el mundo que viene a trabajar, por supuesto, no tiene ningún problema. Y todo aquel que es autónomo, que tiene que salir a trabajar fuera, por cualquier motivo que tiene un justificante de empresa, tampoco va a tener ningún problema. O sea que no hay que tener miedo a entrar y salir por un motivo fundamentado. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a estar bajo lupa. La Consejería de Sanidad y la consejera, Verónica Casado, ya ha dicho que Medina está bajo lupa. O somos capaces de bajar los PCR positivos, o seguiremos en confinamiento. El día 12 va a haber otra evaluación. Tenemos muy pocos días. Las últimas noticias que nos ha dicho la consejera, es que en los últimos tres días ha habido 40 PCR positivos, un nivel que no nos podemos permitir, si queremos ahora mismo salir de este confinamiento que tenemos. La solución no nos la van a poner desde la Junta de Castilla y León, no nos la van a poner desde el Ayuntamiento. La solución la tenemos que poner nosotros y extremar un poco las precauciones. Fundamentalmente, cuando nos relajamos en nuestra propia vida social, porque no es realmente cuando estamos trabajando, porque cuando visitamos a las empresas o viene un técnico, todo el mundo pone todas las precauciones. Quizás es en ese relajamiento, cuando lo juntamos con los amigos, con los familiares, es cuando tenemos que poner un poco más de interés, el distanciamiento, estar un poco más tiempo con la mascarilla. Y yo entiendo que es un incordio para mucha gente, pero no entiendo a los no creyentes de lo que está pasando en el COVID. No entiendo a aquellos que dicen que la mascarilla es una tontería, porque solo hay que ir al hospital. Todos tenemos gente muy próxima que o ha padecido el COVID, o familiares, o lo hemos visto, hemos hablado con sanitarios, y hay un momento donde tenemos que poner fin. Y para poner fin se necesita a todo el mundo. Y los que no creen muy bien en esto del COVID, ni en esto de la mascarilla, lo único que están haciendo es tirar por tierra el trabajo de otra mucha gente que sí que está poniendo los medios. Tenemos unos días para salir del desconfinamiento. En nuestras manos queda, en la de todos nosotros, el tener una distancia. Nosotros en televisión intentamos que la gente esté a dos metros y medio, utilizamos mascarilla. Todo el mundo tiene que poner un poco de su parte y de su cuenta si queremos salir de esto. Los pueblos de alrededor lo están haciendo muchísimo mejor que en Medina del Campo. De hecho, si no llega a ser por el brote que ha sucedido, desgraciadamente, en la residencia de Pozaldez, ya habían bajado los niveles. Estamos viendo como zonas de salud, como la Ejos, que tuvieron un pequeño brote y estuvieron en 10, 12 semanales, han vuelto a 4 o a 5 en muy poquito tiempo. Porque esas alarmas son para tomárselas en serio. Les dejo el guante. De todos depende que volvamos a un Medina de la normalidad y que volvamos a los pueblos con una cierta normalidad y que se pueda ver esa libertad de movimiento sin temor y que puedan venir otra vez la comarca, no perder esa afluencia que tenemos y ese nexo que tenemos con la comarca y todos juntos, de verdad, podremos superar esto y volver a bajar ese nivel. Intentar bajar ese nivel sin que tengamos que meternos en casa obligados. Tenemos una libertad, ejerzámosla responsablemente.